Quienes estamos aquí, la mayoría escribimos, todos somos pensantes, todos somos sensibles, de hecho estamos aquí es por esto, para nosotros, pero especialmente para Freddy, sería bastante valioso escuchar las inquietudes de nuestros asistentes, ¿verdad? ¿Alguien tiene un comentario, una pregunta por hacer? Buenas noches, mi nombre es Pairo Cid, yo creo que digamos, en cuanto a la violencia, la llevamos muchas veces desde niños, en la cuestión de las noticias, o en algunas peleas de la calle, o querimos a un vecino matar a otro, o querimos a un muerto que por estar vigilando una casa o una fábrica, lo mataron, en fin, creo digamos, desde mi juventud, conozco a un muchacho que lo mataron por robar unas naranjas, entonces de ahí se ve que digamos, la vida es efímera en cuanto a que estamos, digamos, absorbiendo cantidad de cosas, y más sin embargo, cualquier cosa pasajera nos hace que no le demos valor a la vida, y nos hace que la otra gente la tome como a la ligera, como que no tiene valor ya la vida en este mundo, ese es mi concepto. Somos tan perversos que decimos, algo de vía, como si el cuerpo del tipo tenía alguna carne, algo de vía. ¿No estarían corriendo café? ¿No? ¿No estarían corriendo café? No. O algo de matarse. Esa es la parte. Freddy, no vale una de las cartas. ¿Cierto? Carta y mandarinas. Los niños le arrancan algodón de su barba canosa, y ante su voz vienen los músicos a romper sus bandolas. Tu abuelo, sentado junto al canasto de mandarinas en la plaza, no olvida que era tu fruta favorita. Mire usted, suele cantar su arenga, dulces como el amor son estas piedritas de Dios. Desde su sombrero de paja le escuchamos la risa. Haga feliz a su mamá, lleve e ilumine su casa. Casi tocado por la sombra de lombún silba, mandarina gema que quita toda sed y toda pena. Dichosa te lo digo, quien le compra mandarinas, guarda tu nombre toda la vida. Graffiti en una calle de este libro. Voy con mi canasto de piedras a ofrendárselo al más dulce de mis muertos. Telegrama a una esposa desde el prostíbulo. ¿Has desaparecido tú o he desaparecido yo? ¿Quién de los dos es ahora un fantasma? Dame una señal, ¿vale aún la pena defender tus rosas? Carta a un muerto debajo de la mesa. El tiempo entra en la boca y pronuncia nuestro nombre. ¿Qué forma más extraña Santiago de querer meterte en la vida, pegar la vuelta, echar para atrás como un caballo asustado por una víbora? Tu mano, Santiago, asoma por los bordes de la mesa, recuestas tu mejilla muerta en nuestras piernas y con el gato compites por una caricia en el pecho. Esa suavidad de nuestros dedos entre tus cabellos, cierro los ojos lentamente y respiras profundo. Las familias de este pueblo cenan con muertos bajo la mesa y de vez en cuando el sabor de la sangre les invade la boca. Santiago, tu cuerpo caliente debajo de la mesa, ¿a quién llama? ¿A qué mano desea morder? ¿A qué palabra increpa? El filo de tu mano entra por debajo de nuestras mujeres, tus uñas sucias, lastimadas, arrancadas, el castañar de tus dientes desinterrumpiendo la conversación. Hacemos caso omiso de tu sollozo que lava nuestros pies bajo la mesa. Oscureces rápido, como cuando se deja de ver frente a nuestros ojos una fotografía que tuvo valor. Te chupa el abismo que hay debajo de la mesa de toda buena familia. Quieres que nos duela tu dolor, quieres dolernos. Santiago, el animal mojado de tu miedo palpita y bajo la mesa diaria sin darnos cuenta entre el buenos días y el te amo desaparecemos tu nombre. Carta con huevos de serpiente Y entonces en el país de los ríos y los volcanes tuvimos que irnos serpenteando las cordilleras íbamos lentos como víboras zapaleadas por los niños con el miedo prendido al cuello con el pesado luto en los abismos Las curvas inhóspitas nos recordaban a cada instante los labios desaparecidos la palma sobre el pecho los gajos de maíz arrancados con desespero Allí cargábamos las fotografías de la orfandad el polvo en el lagrimal los pies desnudos en el fango una voz negra que arrulla a sus crías mientras sangra la tarde En cada uno la herida el bramido amargo de nuestros animales el dominó de los amigos la lengua cortada bajo las estrellas implacables Íbamos con nuestro veneno suplicando un plato de amor mendigando un país Éramos las serpientes humilladas abrazadas con los huevos de la esperanza en su vientre Para terminar podemos decirte Freddy Yesers que es un hacedor de paz por medio de la palabra Realmente cada uno de sus versos nos indica que venimos enfocados equivocadamente en esa búsqueda de paz que somos un país violento pero a la vez somos un país con capacidad de olvido y de perdón solo que tenemos un pecado Freddy olvidamos nuestra historia y por lo tanto seguimos pecando por favor desde su concepción humana filosófica pero sobre todo literaria cuéntenos para cerrar que podemos hacer cada uno de nosotros para ayudarnos solamente a las mujeres de la plaza de la candelaria sino a quienes están en nuestro entorno a nuestras familias a nuestros educandos en ese cambio desde la base para que la palabra dicha a diario de manera sencilla no necesariamente desde lo profesional lo poético lo periodístico sino la palabra desde el hogar desde la escuela siempre esa paz sin nombrar la tan cacareada palabra te lo contesto con un poema carta al hombre que asesinó a mi hijo todas mis noches oración tras oración te deseé la sangre más negra dije piedra dije mercurio dije lobo dije árbol podrido en tu corazón maldije las manos de tu madre que le dio horma a tu cuerpo con esperanza maldije a la mujer que te amó creyendo que era amor maldije a la partera que te salvó de ser ángel de ser miel de ser boca tierna lejos de mi lengua lancé el pueblo de calles empedradas que te vio correr al país que te dio un nombre y este derecho de triturarnos y hacernos olvido encadenada a tu odio te profecé todo mi amor y te profecé todo mi vacío soñaba con tu rostro bajo mis uñas soñaba que me soñabas mirándote en silencio soñaba que la lluvia golpeaba a tu ventana con vísceras de cordero pero cuando la zozobra me quebraba los huesos la vida te puso frente a mis ojos no podía creerlo en tu joven rostro vi el rostro de mi hijo en tu mirada perdida vi su última mirada con tu cabello revuelto vi su grito llegando alegre de la escuela con los perros y con el hambre ahora que buscas en el fondo turbio del estanque una moneda ahora que añoras entre las hierbas otro nacimiento ahora que tus manos heridas se niegan a herir dime contesta a este marco sin fotografía a esta bicicleta abandonada a este tigre muerto que es tu país ¿quieres mi perdón? ¿de qué te salva él? ¿qué destruye? ¿qué levanta? ¿qué esconde bajo los álamos olvidados? ¿servirá de algo que limpie la sangre de mi hijo de tus manos? el perdón duele sale del estiércol vuela por encima de nuestras cabezas perfuma mas no termina de lavar nuestras naranjas ensangrentadas en medio del pan duro y los ácidos más crueles te perdono pequeño huérfano te perdono y me libero de tus alambres te perdono y te saludo tus púas más hirientes dime tan solo una última palabra dime bajo qué piedra debo buscar su nombre dime en el fondo de qué río debo cantar su melodía dime entre las piedras entre las hierbas envenenadas en qué corazón debo escarbar tú y yo somos dos cuervos que se miran sin consuelo tú y yo somos este jardín de los desaparecidos este amor este amor violento y a que nos acompañen y a que nos acompañen luego con un brindis en honor a nuestros dos escritores visitantes y de antemano les agradezco el que hayan estado presentes el que hayan acompañado a estos dos caballeros a Eduardo Bechara a Freddy y que hayan dicho nuevamente si apostamos por el arte por la cultura es lo que necesitamos en una ciudad tan convulsiva tan preocupante y tan bella a la vez como lo es Medellín muchas gracias a ustedes Alexandra